No hay a dónde ir Oh, mira, uso lentes, soy un hipster Ok, llegó el final, hornito rinco No tienes a dónde Oh, algodón, dame uno de esos ¿Alguien lo ha visto? Es pequeño, verde, con sombrero Ay, por favor ¿Qué tan difícil es encontrar a un hornito rinco en una feria falsa? No lo digan, sí me escuché ¡Sí, eso es, cabrón! ¡Lo tengo! Gracias por creer en tu equipo, verde, el hornito rinco Los veo ahí, ve ¿Creen que esta jaula va a detenerme? Ya los tengo Miren, Karen llegó, nos salvamos Vamos, Karen, muéstrales Oh, me olvidé del felino Susan, Jim, Tracy y Connie, saquen al gato ¿Qué? No, pagarás por eso ¡Mi pantufla! ¡Ah, no! ¡Oye! ¡Ah! ¡Ah! Oh, ustedes sí trabajan bien juntos Pero sin beneficio Quizá me golpearon Pero aún tengo el control sobre los agentes de Osva ¡Ah! Y todo será permanente dentro de nosotros